Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí EBTV con la comunidad. Le invitamos a todos ustedes para que descarguen la aplicación EBTV Plus. Y sobre todo en momentos cuando hay una cuenta regresiva para eventos importantes. En este gran país, usted a través de ese código QR que aparece en su pantalla puede descargar nuestra aplicación e inmediatamente puede disfrutar de todo su contenido. Va a estar entretenido y sobre todo informado con contenido completamente exclusivo. Al mismo tiempo le invitamos para que se suscriba a nuestro canal YouTube EBTV Miami. Que al mismo tiempo le invitamos también para que active las notificaciones y que tenga al alcance de la palma de su mano esos nuevos avisos, esos nuevos contenidos que ya están descargados. Inmediatamente queremos nosotros desde esta tribuna anunciarles a todos ustedes que el próximo martes vamos a estar en operativo especial. Sobre todo en horas en el que ya los departamentos de elecciones de Estados Unidos, de diferentes estados, pero principalmente en el estado de Florida, principalmente en el condado de Miami-Dade, van a estar actualizando los datos ante los resultados de la votación adelantada. En estos momentos, la votación de medio término, quiero decir, en estos momentos se está desarrollando la cuenta regresiva para la votación de medio término. Si usted está facultado para votar, en el día de hoy ya ha culminado justo hace tan solo minutos, pero mañana y el domingo en las principales bibliotecas del condado de Miami-Dade, usted puede dirigirse entre 7 de la mañana y 7 de la noche. Allí usted puede ejercer su voto de manera adelantada. Puede enviar por correo también. Lo recomendable es que lo haga a más tardar ya mañana sábado para garantizar lo que va a ser el arribo por parte del servicio postal hacia ese buzón en el servicio, en el departamento de elecciones. Recuerde muy bien, no se trata de elecciones generales, son elecciones de medio término, pero supremamente importantes, porque vamos a escoger quienes estamos facultados para votar en Estados Unidos, cargos importantísimos, cargos tanto en la Cámara Alta como en el Senado, en la Cámara Baja. Vamos también a escoger representantes en las localidades estatales, es decir, en el estado de Florida, en la legislatura. Vamos a poder tomar decisiones directamente inherentes a los representantes en Tallahassee y también en gobiernos locales, municipales. Es decir, se trata de un gran abanico de opciones que en estos momentos se van a ventilar y que usted también va a poder actualizarse en información. ¿Cómo? A través de, dígalo aquí, a través de EBTV, desde bien temprano en la mañana. Desde bien temprano en la mañana vamos a establecer contacto con los diferentes representantes de medios acá en el sur de Florida y en otros lugares para compartir con ustedes las incidencias electorales en un día tan importante, el día de las elecciones de medio término acá en Estados Unidos. Y precisamente, en base a la importancia de estas elecciones, hay un contenido informativo que queremos compartir con ustedes. Se trata de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Precisamente, entran en recta final. Veamos. A días de la cita electoral, la economía y la inflación se han convertido en las preocupaciones predominantes entre los votantes, al pasar de un 33% en julio a un 44% en octubre, según la más reciente encuesta del New York Times. El presidente Biden presenta este viernes un mensaje económico junto al congresista Mike Levin, pero dos días antes advirtió sobre la existencia de un movimiento conservador cada vez más violento, encarnado por legisladores de derecha y grupos etnonacionalistas como Proud Boys y Oat Keepers. Tenemos el mercado fuerte para ayudar a invertir en nosotros mismos. Como presidente, no acepto el argumento de que muchos estadounidenses tienen problemas para encontrar buenos trabajos. Muchos trabajadores finalmente han encontrado dignidad en el lugar de trabajo. Al otro lado del espectro, el exmandatario Donald Trump sugirió que probablemente lanzará una candidatura presidencial para los comicios del 2024 durante un evento en Iowa para apoyar la reelección del senador Chuck Grassley y la gobernadora Kim Reynolds. Este es el año en que vamos a recuperar la casa, vamos a recuperar el Senado, vamos a recuperar América. En 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca. Los analistas dicen que el liderazgo político de ambos partidos tendrá que adaptarse para captar a los votantes a medida que los inmigrantes se naturalizan. Según el demócrata Chris Rice, los hispanos son más propensos a apoyar a un demócrata, pero el partido no debe dar eso por sentado. Si miramos al DNC y dónde ponen su dinero, deberíamos haber invertido más dinero en el sur de Texas. Y creo que porque no lo hicimos y lo hicieron los republicanos, tuvimos algunas pérdidas allí. Diva Lisette Cash, Postamérica, Washington. Es precisamente el debate que permanece activo en estos momentos, en esta recta final, sobre todo nosotros acá en Dígalo Aquí, hemos dado seguimiento a cada una de las opiniones más influyentes en materia de política estadounidense, sobre todo con las intenciones con las que los hispanos en esta oportunidad van a ejercer su derecho al voto. ¿Qué llevan en mente? ¿Con qué motivación se atreven a ejercer el derecho al sufragio? Sabemos muy bien que esto no va a impactar directamente a la Casa Blanca, pero se trata de una emisión de voto de opinión pública, un referendo que muchos lo perciben de esa manera, hacia los dos primeros años de gobierno de la actual administración. De acuerdo a las más recientes actualizaciones de parte de diversos medidores, existe una tasa de rechazo a la actual administración, la administración del presidente Joe Biden. Sin embargo, no hay que adelantarnos a estos resultados y por ello le invitamos a todos ustedes, a toda nuestra distinguida audiencia, que permanezca conectada a raíz de lo que es esta cuenta regresiva de la realización de las elecciones de medio término. Y este martes estaremos desde bien temprano en operativo especial, acá, tanto en Dígalo Aquí como en EBTV. Precisamente para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, dada la introducción que tenemos en estos momentos ante esta cuenta regresiva de las elecciones de medio término. Vamos a presentarlo nada más para que tengan un adelanto de quién estará presente con nosotros en la próxima parte. El diputado del Parlamento Venezolano, el Parlamento Legislativo, legítimo, Richard Blanco, diputado, se encuentra con nosotros y en la próxima parte vamos a comentar estos asuntos que, desde la opinión pública internacional, acaparan la atención, sobre todo, cómo se expande la marea roja, esa espada de Bolívar por América Latina que camina, sigue así y bajo el mismo paso, eso nos lo va a comentar Richard Blanco, diputado del Parlamento Venezolano. No se aparten, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.